Vamos entonces con este videito, Perú 2, Perú 2, Uruguay 0, ¿ok? ¿Cómo se da este resultado? Perú tiene que estar sólido atrás, tiene que estar muy robusto atrás. Si Perú se descuida atrás, Uruguay moja. Si Uruguay moja, Perú no tiene que empezar a perseguir. El partido en el Nacional de Lima no puede darse a partir de una persecución de Perú sobre los jugadores uruguayos, ¿ok? Esto tiene que quedar muy claro. Si Perú está bien atrás, si Perú, lo vuelvo a repetir, si Perú está bien atrás, entonces si Gallese tiene la capacidad de medir el arco, con la mano derecha medir todo el ángulo derecho, con la mano izquierda medir todo el ángulo izquierdo, medir bien el parante, entonces Gallese va a estar preparado para cualquier intromisión uruguaya. Pero tiene que estar, tiene que estar toda la plataforma de defensa bien, bien, bien posicionada. Si estamos bien atrás, si estamos bien atrás, va a haber circulación de pelota en el medio campo para poder dar las asistencias. Es así, es así como Carrillo, como La Padula, eventualmente Guerrero o Ruiz Díaz podrían repetir. La Padula no está para este partido, queda claro, tiene acumulación de tarjetas amarillas. Pero en ese caso, Carrillo, Guerrero o Ruiz Díaz podrían eventualmente mojar el arco uruguayo. Pero pienso que se da un 2-0, gana Perú 2-0, gana Perú 2-0, Perú, 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 gana Perú 2-0, loco. Arriba Perú, vamos, vamos, vamos que ganemos, vamos que ganemos, adiós, adiós.